Si, pero si, si, pero si no decirle que esto es un fraude, esto es un fraude, amañado. Puede ser, mire lo que dice. Hagan por favor su impugnación en las oficinas del IFE del CRIPE, ahí se las van a recibir. Qué fácil se la gasta el IFE, ¿no? Yo no soy como usted, como un ciudadano como usted. Yo no soy como si no supiera yo. Esto no es un fraude. Usted sabe más que yo. Es único, sí, es único. Sí, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo. No, sí, guarde. ¿Eh? Dime en dónde la vas a poner para que me vea por favor. Ahí te buscas. Sí, te ponen aquí. Ahí te dice algo. Dime en dónde te aparezco para saber. Para que las cosas acaben en paz, los que tienen que guardar después. Porque ellos están en la sombra y los demás en el sol y hacen siempre para el señor. Si no vengan a la fuerza pública, nos están amedrentando. Necesitamos, por favor, que vengan aquí a catarrizar a la gente que ya no va a poderseñar coletas. Primero, realícense. Yo no sé quién es la autoridad, pero sí, aquí hay una persona que nos está filmando. ¿Sí? ¿Qué es eso? 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 ¿Cuál es el problema? ¿Tienes miedo de asco? ¿Tienes miedo de asco? ¿Tienes miedo de asco? ¿Qué es eso? ¡Queremos boletas! ¡Queremos boletas! ¡Queremos boletas! ¡Hasta que haya boletas!